Todos los años realmente San Cayetano tiene demasiados seguidores y devotos y vienen numerosos ya desde muy temprano de la mañana. Así que bueno, con este día espléndido que el Señor nos ha concedido hoy, espero que podamos tener una buena fiesta y sobre todo poder realmente unirnos a las oraciones de la gente en tantas necesidades que ellos traen. Bueno, a lo largo del día vamos a tener misas cada una hora y media, a las siete y media fue la primera, así que todos los que vengan en diferentes momentos del día van a poder participar de las misas y también los que lo deseen confesarse porque van a ver sacerdotes confesando. Pero digamos el acto fundamental más importante lo tendremos esta noche, por primera vez hemos organizado la misa a las 20.30 con la procesión de antorchas que quiero que tenga una doble connotación y por eso invito a todos que realmente puedan venir, los que trabajan cuando salgan de sus trabajos porque es no solamente pedir por la situación de nuestro país que cada día está siempre difícil en lo socioeconómico y también que esas antorchas, esa luz sea como una oración a Dios por lo que estamos en las vísperas de lo que pasará mañana con respecto también al tema de la ley del aborto para que realmente Dios haga lo que sea mejor para nuestra patria. Sí, acá estamos agradeciéndome de todo y bueno, pidiendo que siga el trabajo, gracias a Dios, que tenemos. ¿De dónde vienen? De Güemeyen, de Bermejo. Bueno, coméntenos, ¿cuántos kilos de pan trajo hoy para la gente? Calculamos más o menos que en el transcurso del día van a llegar casi a los 100 kilos. ¿Por qué tiene este gesto? Es un acto de amor hoy. En honor a mi esposa estoy acá, haciendo lo que ella haría por mí.